Música Se alombraba a las parejas cuando se daban besitos Música Era un muchacho enamorado que pasó, pasó a pasito Música Quiso ver todo apagado y rompió el faro, faronito Música Faro'lí, faronito, farolí, farolazo, farolí, farolazo, bapaparolito Faro'lí, farolito, farolí, farolazo, bapaparolito Música En el patio de mi casa había un papá, papá, varonito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un chavalo enamorado que paso a paso a pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, faronito Farol y farolito, farol y farolazo Ahí quedamos, salimos de comia con el farolito Una comia bonita, viejita, para seguir continuando Así que con más música se va